y las palabras se las lleva el viento esa es una frase que escuchamos muy a menudo pero que a la larga no es tan cierta porque puede que no quede la evidencia como cuando uno escribe pues una palabra que queda ahí como para el tema infinito de una manera objetiva pero resulta que a veces las palabras quedan inscritas es en nuestra mente nuestros recuerdos en nuestras emociones esto significa entonces que no necesariamente se las lleva el viento simplemente se escriben de una manera diferente las palabras pueden ser para abrazar para expresar afecto pero también a veces casi que para agredir para golpear con ellas hay también una frase que dice que la peor arma que existe es la lengua que es peor que la espada porque una espada puede herir puede cortar pero una frase una palabra puede hacer un daño pues y de una manera infinita en una persona en mi consulta es muy frecuente que las personas relaten como tienen allá palabras que se quedaron de mucho tiempo atrás del colegio de lo que dijeron los papás por allá en la infancia que los papás ni se acuerdan que dijeron y esta persona lo dejó a como resaltado queda como un sello allá indeleble de lo que dijeron amiguitos del colegio y así sucesivamente en el proceso de crecer todos vamos captando y recibiendo una cantidad de palabras que de alguna manera filtramos y nos quedamos más con algunas que con otras esto tendrá que ver también con la forma de ser del individuo con la importancia que se le ponen a estas palabras con la intención que se están recibiendo la persona que no las está diciendo claramente cuando es una persona que queremos que admiramos que tiene cierta autoridad puede generar como que esta palabra que como mucho más resaltada en nuestra historia en nuestra vida en nuestra mente es muy importante entonces por eso ser muy cuidadosos con las palabras y buscar que más bien sean para acompañar para expresar afecto para agradecer para resaltar lo positivo esta me encanta porque siempre digamos que todos estamos muy pendientes de cuando algo no sale bien pues inmediatamente quejarnos ejemplo si uno está en el restaurante y no sé el plato llegó frío o no cumplió los las expectativas pues uno inmediatamente pide la encuesta de servicio al cliente o le dice a la persona que lo atendió no esto estaba terrible o en uno pone las quejas porque sí o sí pues hay que expresar que eso no me gustó sin embargo cuando la comida estuvo rica llegó como esperábamos calientita con los sabores que estábamos como teniendo en mente pues esto es como que lo damos por hecho que es que pues así tiene que ser estoy pagando por un servicio y todo eso es cierto pero si damos ese paso agradecer a decir si me gustó llamar también a la persona que nos atendió en este caso para decir gracias estuvo muy bueno el servicio estuvo muy rica la comida pues esto nos puede generar una sensación de bienestar a nosotros una extra parte de esa comida deliciosa y crear un espacio en donde esa persona y donde todos estos quienes están encargados de producir el alimento y de atendernos pues van a sentir la sensación de bienestar de que hay gratitud de que no solamente es cumplir con una función van a tener una motivación van a seguir haciendo su trabajo seguramente con muchas más ganas y así en general si pudiéramos hacerlo este es un pequeño ejemplo de algo cotidiano pero si pudiéramos estar más atentos con las palabras con cómo comunicar y expresar diferentes emociones no solamente la gratitud pues podríamos construir mejores relaciones mejores vínculos las palabras también a veces las usamos para expresar amor cuando uno empieza a conocerse con alguien todavía es muy difícil decir que el amor se va a expresar por actos entonces muchas veces las primeras formas de decirle a alguien que me gusta o que me siento bien pues va a ser con las palabras pero también a veces usamos pues las palabras para generar como una contradicción negativa para rechazar al otro para descalificarlo ahí es donde si las tenemos que pensar no quiere decir que no podamos decirle a alguien algo que no nos gusta o que no nos parece o disentir con respecto a lo que la otra persona está diciendo pero podemos pensar con más claridad que queremos decir teniendo en cuenta lo que estaba yo relatando al inicio que todas esas palabras se quedan ahí agravadas pensemos muy bien cómo lo vamos a decir que es lo que quiero obtener en el otro porque a veces lo que hago es como dar un balazo y tiro a matar y espero que el otro esté agradecido o que esté contento o que tengamos una mejor comunicación pues eso es imposible si yo estoy tirando a matar entonces tengo que pensar yo qué es lo que quiero que reforcemos nuestra comunicación que nos entendamos mejor expresarle mi opinión y mostrar que no estoy de acuerdo o que hay una diferencia pero tengo que hacerlo de tal manera que no se dañe la relación las palabras pueden usarse pues para mil actividades incluso la ausencia de palabras también en muchos momentos puede ser una comunicación a veces también muy efectiva otras veces también cuando no encontramos cómo poder decir algo como expresar por ejemplo una emoción que a veces uno no sabe qué está sintiendo y entonces la traduce de una manera diferente por la falta de palabras así que pues cuéntame en los comentarios para ti cómo funcionan las palabras de qué otra manera encuentra su uso como cómo han afectado tu vida de manera positiva o negativa quería dejarte este vídeo como para que pienses mucho en la forma en que estás comunicándote con los otros siempre he hablado mucho de cómo nos hablamos hacia nosotros mismos pero bueno también es súper clave que revisemos lo que hacemos hacia los demás soy vicky pérez médico psiquiatra espero que tengas un lindo día en armonía y y y y y y